Hoy, el Frente Cultural de Ginga, el señor Carlos Torres, nos hará unas palabras para la idea de inaugurada. Buenas noches, señoras y señores. Qué difícil decir algo después de ser dicho, anécdotas tan emotivas. Sin embargo, tenemos que pasar al lado institucional y decirles que en los últimos días nuestra fotografía ha creado un espacio de gran importancia en el desarrollo de las artes plásticas en nuestro país. Actualmente hay una gran feria de fotografía en Villaflores. Nos alegra mucho que la fotografía también esté presente en el centro de Lima, particularmente en este espacio. Esta noche inauguramos dos muestras. La muestra del primer piso del artista José Carlos Orrillo, que se llama Viaje a la Quebrada. Y es una documentación de un espacio arqueológico, lleva de caudillo, que es orlifos. Y que está en vías de extinción, porque está siendo imparido, como muchos otros espacios en nuestro país, que lamentablemente por ignorancia o por indiferencia dejamos sucumbir a lo que llamamos el desarrollo y el progreso. Por eso es tan importante registrar todos estos procesos, para ver si de esta manera se despierta el interés de las autoridades para evitar que sigamos perdiendo parte de un patrimonio tan valioso como el que estamos viendo en el primer piso, donde incluso hay referencias rituales, ancestrales, evidentemente, y que se han mantenido a través del tiempo como parte de la identidad peruana. Y que lamentablemente el récrito está en peligro, porque hay invasiones ya, como conocemos el desarrollo, donde se construye donde fue y se justifica justamente por esa idea de que para crecer hay que destruir. Yo creo que es mucho más saludable y crecer respetable. Creo que es un paralelo interesante, porque esto, así como, digamos, la destrucción de este patrimonio frente a nuestra indiferencia, a nuestra ignorancia y desconocimiento, sucede cotidianamente, también nuestro desconocimiento y nuestra ignorancia frente a los vigilantes de la guarda, que son, digamos, la linda metáfora de lo que serían los ángeles de la guarda, suceden también muchas cosas a nuestro alrededor y son personas y personajes a los que no vemos, que miramos todos los días, pero que no vemos. Y mirar esa muestra nos hace reflexionar sobre presencias que son tan importantes en las vidas de todas las personas, en todas las sociedades, y particularmente en una sociedad como la nuestra. En Lima, todos los días escuchamos por las noticias la inseguridad urbana, la inseguridad social, que todos los días hay asaltos, asesinatos, crímenes, impunemente. Sin embargo, al margen hay un grupo de personas que todavía creen en arriesgar su propia vida para el beneficio de los que son beneficiados para la redundancia, con esas presencias, con esta entrega, con esta vocación enorme de servicio. Por eso, cuando el artista Cheo Checopar, quien es el margen y una gran amiga mía, además, llegó a la oficina con el proyecto, a mí me pareció muy interesante, sobre todo por el contenido social, porque evidentemente el contenido artístico, se ve a la vista, la sensibilidad de quien ha podido captar todas estas imágenes, pero el contenido social es enorme, detenerse frente a cada fotografía y poder percibir las diferentes lecturas que nos ofrece cada trabajo. Descubrir cada casita de estas, o sea, acá la llamamos caseta, pero en algunos casos ha dejado ser casetas para ser casitas, donde se refleja la identidad de quien las habita, y que además son la metáfora de un universo, porque cada uno de estos es un universo que cierra la personalidad de quien la habita. Y también vemos que realmente son vidas prácticamente verticales, porque todos proceden verticales, no hay horizontalidad, o sea, la persona ahí tiene que entrar de pie, dormir sentada, pero nunca puede hacer uso de su propia horizontalidad, y eso nos da también una idea de lo que significa vivir en estos espacios. O sea, creo que esta muestra nos va a hacer recapacitar sobre el respeto que nos merecemos los unos a nosotros, y mucho más aún el respeto que atenecen esas personas a las de, como repito, muchas veces miramos, pero no vemos, y sin embargo deberíamos de ver, no solamente con los ojos que se tienen de condescendencia, sino con la mirada de la gratitud por lo que su presencia representa en nuestra sociedad. Y creo que este es un homenaje justamente, un homenaje agradecido, sensible y artístico a toda esta trayectoria de todas las personas que nos rodean y que siempre están pendientes de nuestra seguridad. Yo quiero felicitar a todas las instituciones que han auspiciado este proyecto, y muy particularmente a Liederman, en la presencia de su presidente general, porque realmente los artistas tienen mucho que decir, y muchos de estos discursos se quedan perdidos por la falta de apoyo. Creo que en este caso hay un apoyo que además ha sido comprometido para futuros proyectos, y que seguramente todos vamos a recordar, al señor Calvo, de que hay este compromiso, porque estoy seguro, que el artista, Charo, estará también pendiente de otros proyectos que tiene en mente, porque alguien que produce esto tiene mucho más que decir, y tendrá siempre algo que decir. Y por eso creo que nosotros también tenemos que decir, Charo, muchas gracias por acercarnos con tanta sensibilidad a una problemática social que es de todos nosotros. Finalmente quiero hacer un agradecimiento muy especial al equipo con Artigo Trabajo. A veces uno da la cara porque es la cabeza de, y me imagino que tú lo sabes, pero los que hacen el trabajo son el equipo que nosotros hemos formado, que ahora está liderado por la señora Andrea Vázquez, que está conmigo aquí, y el equipo de Artes Visuales. Quiero agradecer a Melina, a Edgar, y a todos los chicos de acá, a Sandro, a Cristian, porque ellos han trabajado y han hecho posible que esto esté como lo están ustedes viendo. Por nosotros, el INGNA tiene ya una característica, que se refiere a la impecabilidad de los espacios donde se exhiben las obras de arte, por una razón también que se relaciona con el respeto al trabajo de la artista, y también a la sensibilidad del que viene a apreciar estas propuestas. Y creo que Anabella y su equipo han hecho un estupendo trabajo, y a ellas también, quiero decirle. Y finalmente, quiero decir gracias a todos ustedes, porque sé que llegar a Lima no es fácil, pero veo que Lima está teniendo mucha más acogida, porque hay muchas más cosas que ver, que disfrutar, y qué gusto que todos nosotros podamos llegar a estos espacios, porque no es fácil llegar a hacerse reunión más o menos a estas horas. Y solamente les cuento como anécdota final que este gran cuentacuentos, François Valet, que es un francés que vivió acá y contó muchos cuentos, seguramente todos lo han visto, ha regresado al Perú, hizo tres presentaciones en el INGNA de Miraflores, que estuvieron completamente llenas, se vendieron diez días antes de la función, estaba todo agotado, y se dio obligado a hacer otra función, acá en el auditorio y acá en el centro de Lima. Y al principio pensamos que no había suficientes personas en el público, y se han vendido todo, 730 entradas han sido vendidas, y mañana tendrá su presentación, y yo seguramente estaré de bien, porque ya no me ha quedado en ningún sitio, pero muy contento de que esto siga sucediendo. Por eso les agradezco su presencia, porque creo que Chalo tiene muchos amigos, pero su trabajo va a tener muchos más. Muchísimas gracias. Los invito a disfrutar de la muestra y a volver por el artista. Gracias.